Quiero que pongas primero, pa' ver si salimos de aquí Que van muchos meses de guerra y nos merecemos casar con jardín Que cuando te miro a los ojos, sé que tú estás hecha pa' mí Pero eso es pensar en la antigua, espera un ratito y salimos de aquí Dame un beso de esos que me matarán Dame un beso con ese flow natural Dame un beso de ese sabor tropical Y que te quiten, pa' que te quiten lo bailao' Yo necesito ese tumbao' Si me derrito es porque estoy acalora' Un meneíto y se acaba' Díselo Ando con el Molina, bebé Quieres amar, yeah El corazón me hace pom 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 Cuando tú bailas este afro pop Popular como lollipop Deliciosa como rim pop pop Pump it up, pump it up, don't stop Estás eléctrica como rock Sería aquí para ese walk Un meneíto para los dos Dame un beso de esos que me matarán Dame un beso con ese flow natural Dame un beso de ese sabor tropical Que te quiten, pa' que te quiten lo bailao' Oh, 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 oh Tú necesitas ser tumbao' Oh, 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 oh Si me derrito es porque estoy acalora' Oh, 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 oh Un meneíto y se acaba' Oh, 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 oh Yeah, yeah Díselo Oh, 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 oh Ando con piedra' Sama, yeah, yeah Un meneíto que me mata Oh, yeah Oye, lo, bro, yeah Ya es trepe Vente, que esto dura un rato El tiempo va pasando La vida con su baile pa' celebrarlo Y vente, que esto dura un rato El tiempo va pasando La vida con su baile pa' celebrarlo Y vente, que esto dura un rato Y el tiempo va pasando La vida con su baile pa' celebrarlo Vente, que esto dura un rato Y el tiempo va pasando Tendremos que bailar Espera, espera, espera Que le vamos a subir la nota esta vaina Pa' que te quiten lo bailao' Oh, 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 oh Yo necesito ser tumbao' Oh, 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 oh Si me derrito es porque estoy acalora' Un meneíto y se acababa, oh, 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 oh Ya initiated Díselo Tierra Samacha Ilma Liner Colombia España Dímelo, dímelo